La Universidad es presente con mucho honor, orgullo de una vez más ser parte de esta organización, de este encuentro, de esta reunión que año tras año convoca al mundo de la literatura, al mundo de la cultura, al mundo de la educación, al mundo de la formación. Un espacio realmente para poner en valor el significado de nuestra cultura, algo patrimonial de nuestro territorio, así que muy orgullosa de que la Universidad siga siendo parte de estas ediciones tan valiosas para toda la comunidad. Justamente la edición número 20 tiene como lema Libros en Alto. Tiene mucho que ver también con el contexto por el cual está pasando la educación, ¿no? Creo que claramente podemos hacer una linealidad directa con lo que estamos realmente bregando y luchando para de eso poner en alto la educación pública, la cultura de nuestro país, la ciencia nacional, con lo cual tiene gran homología esto de Libros en Alto y siempre destacar el significado que tiene sobre todo para nuestra identidad como pueblo argentino. ¿Qué opina sobre que esta esferia del libro se mantenga en el tiempo, en Río Cuarto, y cada vez tome más protagonismo? Opino que justamente se van consolidando esos sellos distintivos de una región, cada vez se va haciendo más abierta, más extensa en lo que hace al territorio, cada vez convoca más editoriales, autores, apasionados por el mundo de la literatura, de la palabra escrita, y eso es lo que creo que va robusteciendo el significado que tiene y que ya trasciende los límites de nuestra ciudad. En otro orden tengo que preguntarle sobre este pedido que los rectores de las universidades cordobesas han realizado a los diputados nacionales para ratificar la ley de financiamiento. ¿Nos puede contar detalles de este comunicado? Sí, en realidad este fue un acuerdo unánime de todas las casas de altos estudios, las universidades públicas que están ancladas en la provincia de Córdoba, también contamos con el acompañamiento de la universidad provincial, con lo cual, bueno, hicimos un comunicado en donde le solicitamos a los 18 diputados y diputadas que representan la ciudadanía cordobesa, que de alguna manera ratifiquen y sigan acompañando esta ley de financiamiento universitaria tan importante para todo el sistema de educación pública nacional. Como autoridades de las universidades, ¿qué expectativas tienen de lo que surja de esta votación? Siempre las expectativas van a ser poner toda la energía, toda la fuerza, toda la gestión para que se sostenga, para que se ratifique, porque en definitiva es dar respuesta a lo que clama todo un pueblo argentino, porque creo que ha dado cuenta de ello no solamente la marcha de abril, sino la pasada marcha del 2 de octubre. Y bueno, es un sello, como siempre digo, distintivo de nuestro país. Y bueno, las esperanzas siempre se mantienen firmes y son acompañadas de gestiones, son acompañadas de diálogo, porque entendemos que son los puentes necesarios que hay que crear y que tenemos que sostener en el tiempo.